¿Qué es la Liga de la Defensa? Bueno, quizá a partir del segundo tiempo, quizá tomamos un poquito más de precaución en algunos movimientos, rompimos un poquito más líneas, la Liga se cansó un poco más también, nosotros estuvimos un poquito mejor en algunas circulaciones, conseguimos un gol, podríamos haber conseguido algún otro para achicar un poco más el margen, pero bueno, nada, yo sigo diciendo lo mismo, o sea, no es lo mismo competir cada tres días, un viaje y todo como nos pasó a nosotros, y seguir felicitando a estos jugadores, porque el esfuerzo que han hecho siempre ha sido de comunal, y bueno, como dijiste, faltó un partido, 95 minutos, 100 minutos, depende lo que pase en el partido, y seguimos teniendo nuestras chances, o sea, íbamos a ir a pelear por esas chances, no terminó aquí, lógicamente no hubiese gustado obtener otro resultado, pero bueno, vamos por otro partido que falta jugar, sí, si comparás con el anterior, fue un cambio, pero no, nosotros pensábamos jugar de esta manera, o sea, no es esa la situación, yo creo que, más que nada, analizando exclusivamente lo que pasó en la primera parte, yo creo que la movilidad nos hizo mucho daño, la movilidad que tuvieron los jugadores de arriba de Liga, y la jerarquía que tienen estos jugadores nos hizo mucho daño, la velocidad nos hizo mucho daño, puede ser que en algún momento lo que dijiste, Mosquera se encontró un poco solo cuando rompía hacia un lado, sobre todo cuando lo movían de la zona central, entonces ahí quizá nos quedaron los espacios, pero bueno, también lo que habíamos trabajado y dicho era seguir las carreras, los chicos, los dos julitos, que son muy agresivos en velocidad, pero bueno, no tuvimos quizá para interrumpir esas carreras, y nos han entrado en unas combinaciones rápidas como pasó, pero bueno, el cambio es porque tratamos de corregir algunos circuitos de juego, poder tener un poquito más la pelota con la entrada de Kevin Arroyo, y poder explotar los espacios un poco más, Kevin es un jugador que sostiene un poco más el balón y se suelta más desde atrás hacia adelante, y bueno, eso fue lo que quisimos hacer, yo creo que fue ahí el trámite del partido, los dos goles sí fueron así, el tercero fue un golazo que lo hace de 25 metros, pero los dos primeros goles sí fueron ese quiebre que te acabo de contar. Prácticamente tratar de tener un control que no te agredan ofensivamente, y lógicamente hacer un gol que nos meta nuevamente en partido, generar confianza, yo creo que eso es fundamental cuando vos estás por detrás de un marcador, y luego buscar el segundo, no hay mucha historia en esto, y no se trata de ser ofensivo-defensivo, sino que hay que ser equilibrado por las dos situaciones de juego que siempre vamos a estar, así que plantearíamos el partido de esa manera, tratando de estar seguro para poder equilibrar la zona defensiva, para que podamos estar agresivos en la zona ofensiva, que un gol nos meta nuevamente en chances, como le pasó a Liga el partido anterior, o sea, con Católica le pasó así, Católica tuvo sus chances, rogóle, Liga hizo el gol y se metió nuevamente en el partido, entonces un poco se trata de eso, así que nosotros trataremos de hacer exactamente lo mismo, y confiar, seguir confiando en este equipo, en estos futbolistas que nos llevaron hasta acá, trabajando, peleando, y luchando, y jugando al fútbol, que se trata de esto. Creo que el resultado no marca el reflejo que pasó, ellos encontraron tres goles en el primer tiempo, en un primer tiempo donde entramos dormidos, donde hubo muchas desconcentraciones, por ahí creo que, bueno, ya no hay excusa, ¿no? Se perdió, ahora toca ya pensar en el partido que se viene, sabemos que va a ser complicado, difícil marcarle tres goles a Liga en cancha de ellos, pero no es imposible, bueno, ahora toca, te digo, toca descansar y pensar que esta semana hay que trabajar y enfrentar lo que se viene. Por ahí el equipo no se encontró en los primeros minutos, creo que estuvo un poquito desordenado, creo que no le daba mucha facilidad para que los centrales salieran con pelota dominada, y creo que por ahí nos rompía el esquema que el profe Gabriel había planificado, pero ya está, como tú le dices, en el segundo tiempo se corrigió los errores, tarde, porque no pudimos acordarnos la diferencia, creo que a raíz de un segundo tiempo el equipo se planteó, mostró carácter, mostró esa fuerza que había mostrado en los dos partidos anteriores, y bueno, pero ya está, te digo, ahora pasa que solamente queda descansar, planificar la semana y sabemos que tenemos que ir a hacer tres goles, que no es imposible ya. El primer paso para una vida mejor, gimnasio imperio fitness center sur de Quito, más de mil metros cuadrados a tu disposición, dos salas con maquinaria de musculación, pista de bailoterapia para más de 200 personas, área de maquinarias cardiovasculares, clases grupales de Zumba, TRX, spinning, stromba y zumba, aeróbicos y más. Suplementación para deportistas, servicio de bar, indumentaria deportiva, estamos en las redes sociales como Gimnasio Imperio, contamos con parcadero cubierto y seguridad privada. Instructores certificados, atendemos todos los días, lo esperamos en el sector de Quito, un besur de Quito, avenida Lirañán, lote 8 y avenida Amaruñán, frente a la plataforma estatal, Gimnasio Imperio, cada día somos mejores.